¡La, la, 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 la! Por fin voy de regreso a mi casita, chicos. Y por fin he podido trabajar bastante. Y tengo muchísimo dinero. ¡Vamos! He conseguido muchísimo dinero en el trabajo que me hice de medio tiempo. Y ya me lograron pagar bastante. Aunque, pues, realmente no termina siendo tanto dinero que digamos. Pero ahora sí tengo algo al menos. Y con esto puedo hacer unas remodelaciones en mi casa. Más que nada porque ya me cansé de ser el más pobre de aquí de la ciudad. Vean nada más la casa de Catanuncia. Así súper moderna y epiquísima. Vean nada más la casa de Juancho. De dos o tres pisos. Con sótano incluido. Cascadas y todo. Y luego si vamos por aquí vemos que la mía, pues, bueno. Pues es una casita, ¿no? Humilde, chiquita y así pedorrita. Bueno, pero algo es algo, chicos. Pero con este dinero puedo hacer remodelaciones para mi casa. Y como la mayoría de la ciudad tienen mejores casas que yo, voy a ponerme manos a la obra. Y es que esta casa ya no va a existir más. Porque ahora con el dinero que he ganado podemos venir por aquí, romperme los cristales y construirme algo buenísimo. Algo totalmente nuevo y donde pueda vivir un gatito dignamente. Así que vamos a romper los cristales y vamos a destruir toda esta casa porque ya pasó todo de moda. Quitamos esto, quitamos los adornos, las cajas, todo, chicos. Y nos lo vamos a llevar de nuevo. Bueno, eso está muy duro. Pero todo lo demás me lo llevo, chicos. Absolutamente todo. Hasta esto, la lámpara, todo lo que tenemos aquí. Las sillas, los muebles. Porque vamos a derrumbar esta casa, chicos. Con el dinero que hemos ganado será suficiente para construirme una casa nueva. Así que vamos a quitar por aquí este cofrecito. Y en este cofrecito creo que podemos guardar algunas cosas. De hecho, vamos a dejarlo por acá afuera. Que va a ser las cosas de la mudanza, chicos. Eso sí, el dinero lo tengo que conservar porque lo vamos a ocupar. Y es que lo vamos a ocupar para poder pagarle a los trabajadores que me van a ayudar a hacer la casa. Vamos a quitar esto por aquí, los botes de basura. Absolutamente todo, chicos. E incluso en la parte de atrás vamos a llevarnos todos los adornos de aquí. Porque no queremos que cuando destruyamos toda mi casa se vaya todo esto. Porque, o sea, tampoco somos mencitos. Como para dejar que también se pierdan todo nuestro patrimonio de bichito. Bueno, esto no es bichito, lan. Pero de la ciudad aquí con el Juancho, con la Gata Anuncia, con todos ellos. Y necesitamos que todos sigan orden. Así que vamos a terminar de llevarnos las cosas, cosas importantes. Y todo lo que ocupemos para la mudanza. Así que vamos a ir a llevarlo por acá. Y ahora que tengamos todo listísimo, vamos a llamar a los que van a construir mi nueva casita. Así que por ahora siento que está haciendo casi todo. Me llevo una de estas. Esta por aquí. Ya hasta tenía hielo mi casa. Vi tanto tiempo que llevaba por aquí. Pero bueno, vamos a construir todo este dinero. Una casa más humilde. Bueno, no más humilde. Más inhumilde. Lo contrario a humilde. Porque la humildad se ha perdido. La humildad de Gatito ya no existe desde el momento en el que todos tienen una mejor casa que Gatito. Y que Gatito estaba todo pobre. Pero bueno, sigamos llevándonos las cosas para la mudanza, chicos. Porque la mudanza tiene que ser pronto. Tiene que ser lo más pronto posible para que así nos puedan construir todo lo nuevo. Así que nos vamos a acomodar el dinero. Y vamos a llevarnos todos los muebles como les mencioné. Más que nada porque tenemos que tener todo súper listo. Me llevo mi cajita de arena. Este por aquí. Los muebles. Esto también con los vasitos de lechita. También me llevo mis piscaditos. Para que no se queden aquí solitos. Y de aquí, el papel, el papel. También la toalla. El jaboncito también. Y esto también por si acaso. Ya lo demás lo podemos dejar porque lo va a tirar la cosa demoledora, chicos. Y de aquí arriba, las plantas. Las plantas. ¿Por qué no? Igualmente esto de aquí. Y la mesita. Y las... Ay, había una cosa súper rara abajo de la mesa. Pero bueno, no pasa nada. Creo que esto sería todo lo que nos tenemos que llevar de mi casa. Igual esto. Esto por aquí. Todo lo demás creo que da igual, chicos. Más que nada porque vamos a demoler toda esta casa. Y vamos a hacernos una nueva. Y eso sí, necesito por aquí llevarme también esto. Esto por aquí. No lo llevamos porque necesitamos para la nueva casa. También el asador me lo llevo. Esto de aquí también me lo llevo para que tengamos dos. Y ahora sí, chicos, la casa está lista para ser demolida. Para que llegue la demoledora y construya la nueva casita. Estoy súper emocionado, chicos. No sé qué me va a alcanzar con este dinero para comprar, pero esperemos que sea una casa muy buenísima. Para que así valga la pena la mudanza y todo lo que estamos haciendo. Aunque esto también lo vamos a quitar. Y lo demás da igual, incluso hasta vamos a romper la casa. ¡Pum! 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 Porque igualmente la van a demoler, así que no importa. Nos llevamos la cocina, los muebles, todo. Esto es facherísimo, esto por acá. Y ya no tengo espacio, pero da igual, chicos, da igual. No vamos a guardar las cosas en la zona de la mudanza. Que sería más o menos de este lado. Vamos a tirar eso por allá. Ponemos esto. Y listo. Ahora simplemente recogemos lo otro. Y creo que ya está listo para la mudanza, chicos. Vamos a llamarle al demoledor de casas para que nos construya mi casita, chicos. ¡Vamos! Ok, ya tenemos el celular por aquí, chicos. Vamos a marcarle a la de la destrucción. La bola demoledora. Bueno, sí, es aquí, en la calle Antromeda, número 25. Exacto, la casa así más pobre y pochísima y horripilante que vea. Esa es la mía. Es la que tienen que demoler. No, no, la otra horriblísima es la de Juancho. Ya vienen, ya vienen. Se está haciendo de noche, así que... ¿Lo que pasa esto? Vamos a ir a dormir a un hotel y mañana regresamos para ver cómo avanzó la construcción. Así que vamos. Dos mil años más tarde. ¡Ay, ya es de diez, chicos! No puede ser posible, son las doce de la tarde. Tenemos que ir a verísimo a ver cómo está construida mi nueva casita. Ay, me quedé muchísimo tiempo en el hotel mimido. Tenemos que ir a verísimo echando leche, chicos. Lo bueno es que me quede en uno que estaba cerquita de mi casa, aquí solamente a la vuelta del patio. Pero tenemos que apresurarnos, tenemos que ir a verísimo porque ni siquiera sé cómo está construida mi casa, chicos. ¿Se imaginan que tenemos una casa buenísima? No lo sé, pero tiene que ser algo con todos los ahorros que he tenido. Y en caso de que no, pues bueno, usamos la tarjeta de Juancho. No pasa nada. ¡Vámonos para allá, chicos! No puede ser posible. ¡Esa casa de ahí se ve súper hermosa! ¡Y esa es mi nueva casita! A ver, esta es la casa de Catanuncia. Esta es la de Juancho. Entonces, esa tiene que ser mi casita, chicos. ¡Vamos rapidísimo! ¡Ya no existe mi casa toda horrible! ¡Ahora tenemos una casa gigante! Con alberca, con aquí su propio estacionamiento. A ver, vamos a ver. Creo que hasta aquí termina. Sí, hasta aquí termina mi casa, chicos. ¡Es gigantesca! Vamos a entrar por aquí. Uy, hasta me dejaron la puerta abierta y todo porque es nuevecita. A ver, cerramos esto. Uy, vean esta zona de la cocina, chicos. Y me dejaron también una zona en la parte de atrás como la que tenía yo con mi piscina de lecheta. Y vean esto, esta es una piscina de agua. Y también tenemos de este lado una zona para comedor y aquí una zona para bajar y todo. Pero a ver, quiero seguir viendo mi casita, chicos. Es demasiado grande. No sé si vaya a terminar el tour de una vez porque esto es muy grande. Tenemos de este lado más cositas. Ya saqué una sala para ponerse a ver la televisión. Aunque eso sí, fueron bien tacaños y no me pusieron muebles buenos. Pero eso no importa, chicos, porque tenemos nosotros los muebles en nuestro cofrecito de cosas de la mudanza allá afuera. Pero bueno, vamos a seguir viendo. Tenemos una zona subterránea con cofres, con zona aquí para ver televisión. Y a ver aquí, para la zona del estacionamiento. A ver, vamos a ver qué más tenemos. Tenemos de este lado para mimir aquí en mi camita. Aquí tenemos un bañecito para darme una ducha. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos aquí arriba más cositas. Vamos a subir al segundo piso y vean esto. Tenemos un segundo piso con balcón hacia la zona de enfrente. Tenemos también de este lado más cositas. Esto por aquí. Tenemos aquí otra zona. Uy, esto es como un baño secundario. Tenemos aquí con vista a la parte de atrás. Tenemos también por aquí más cositas. Yo creo que esto me va a costar más de lo que yo tenía de dinero, chicos. Pero bueno, no pasa nada. Que Juancho lo paga lo que falte. No pasa nada. Usamos la tarjeta de Juancho. Y que se pague solo. A ver, vamos a ver qué más tenemos. Otro balconcito. Pero tengo curiosidad de ver cómo subir a la parte de arriba. Porque creo que nos hace falta otro piso. O no sé muy bien si esto ya es todo. Creo que no. Y falta ver cómo llegar al otro lado, chicos. Pero no sé cómo poder llegar para allá. Creo que si bajo por aquí. Ay, Chumple, me dio un golpazo. A ver, vamos a ver. Se supone que allá enfrente hay algo. No, creo que ya es toda mi casa. Chumple, creí que era más grande. Pero bueno, sí está más grande que la que tenía. Pero me esperaba algo más. Eh, creo que igualmente valió la pena. Ya luego colocaremos los muebles. Y podremos presumir que tenemos ahora una casota aquí en la ciudad. Y lo que sí no sé es cómo subir aquí arriba. Creo que esta zona está muy aparte. Pero bueno, luego pondré unas escaleras. Podremos disfrutar toda la casita remodelada con las cosas que tenemos aquí en el cofre. Pero bueno, ya colocaré esto luego. Así que, chicos, espero que les haya gustado muchísimo el video del día de hoy. Mejorando mi casita para tener algo muchísimo mejor de lo que tenía. Pero bueno, aunque ahora debamos mucho dinero y que va a pagar Juancho. Espero que se suscriban y dejen su like. Y ahora sí, sin nada más, queréis ir. Nos vemos el día de hoy. Y nos vemos. Hasta la próxima. Y... ¡Chao! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!